Ahora estoy viéndolo todo en rojo Tengo un arma metida en mi cabeza Te vi con otro y se me puso el mundo en rojo Pero no hice nada y aguanté mi tristeza Quisiste explicarme algo al llegar a casa Me habías visto y sabías que lo sabía Pero no te atreviste y no dijiste nada Y yo hice lo que pude para aguantar tu mirada Ese día cavaste tu propia tumba Ni te odio y ni pienso en la venganza Yo no soy dueño de ti, eso lo sé Y hundí la tristeza en la vergüenza Pero ese día vi rojo, muy rojo En otro tiempo hubiera hecho una locura Hoy me alegro de haberte visto con otro Gracias a ello hoy encontré mi otra Y créeme que tengo que agradecértelo Porque hoy soy feliz como nunca La mentira no entra en nuestra casa Hoy está cerrada para ti Y olvidarte es mi esperanza Ese día cavaste tu propia tumba Ni te odio y ni pienso en la venganza Yo no soy dueño de ti, eso lo sé Y hundí la tristeza en la vergüenza Yo no soy dueño de ti, eso lo sé Y hundí la tristeza en la vergüenza